Como si nada, un hombre hurta una motocicleta de la calle 11 del municipio de Ocaña. En las imágenes se observa la manera ágil y sigilosa como este delincuente llega y toma el automotor cometiendo el delito de hurto. Nosotros dejamos la moto ahí parqueada, al cuidado de una señora que cuida los vehículos que están ahí por el sector. Cuando vamos a recoger la moto, siendo aproximadamente las 5 de la tarde, nos percatamos que la motocicleta no está en el lugar donde nosotros la dejamos. Le preguntamos a la señora y ella nos dice que ella no sabe dónde está la moto. Nosotros pues hacemos llamadas a tránsito para mirar si de pronto la moto ha sido retenida por la cama baja, pero en tránsito nos corroboran la información de que no, que ellos no tienen en su poder la motocicleta y que no han recogido motos por el sector. Entonces nosotros hacemos unas investigaciones porque vemos cámaras de seguridad en todo el sector. Los propietarios de la motocicleta esperan que se logre dar con el responsable de la acción delincuencial. Ellos nos regalan los videos evidenciando que una persona con textura gruesa, que viste jean de color claro, un buzo de la selección Colombia, de color amarillo, lleva casco puesto y gafas puestas en todo el momento, no se lo retira, camina, se evidencia como el señor con frialdad pone una bolsa que llevaba en la mano, le quita el cartón a la moto, saca una llave, enciende la moto y se va. Los videos de cámara de seguridad serán la pieza clave para lograr el paradero del responsable del robo del automotor.